Derechito albicio, somos RS de Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de la cajita mágica de Boker King, claro que sí, pero son de las tortugas ninjas, Teenage Mutant Ninja Turtles de Nickelodeon, que viene con juguetes distribuidos, claro que sí, en toda la Argentina y hechos en Argentina con plástico argentino, además de un juego de cartas, un par de juegos de cartas que te pueden salir en esta cajita mágica, claro que sí, obviamente en este momento se encuentra compitiendo con los animalocos que se encuentran en la cajita feliz, así que pasémonos derechito albicio para ver cómo son estas colecciones de juegos de cartas, todo completamente licenciados, esto le va a volver loco a los fanáticos de las cartas de Cromis, porque esto es totalmente super ochentoso, además ya de por sí la caja te enamora con los personajes clásicos, de Nickelodeon, que bueno, vos podés encontrarlos seguramente en alguna plataforma o en algún compilado de internet, todos los episodios clásicados, los que más te gustaban, los que te recordarán a esas primeras figuras que podías conseguir en el país completamente licenciados, así que vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestro buen amigo, Border King, ah re no, bueno no, en realidad Border King no, pero sí, gracias por escribirnos siempre, por comentarnos debajo de los videos para que podamos leerte, si no YouTube termina borrando todo lo que hay en el chat, pero bueno, pasás por Border King, te dan una de las cuatro coronitas plásticas para coleccionar, tenemos el de Michelangelo, Raffaello y el de los demás, pero bueno, arrancamos viendo por qué, lo que me sorprendió muchísimo de esta colección es que vienen dos colecciones de cartas para jugar, uno que es un juego de cartas propios al estilo, en el formato match, el de puntajes, el que todos conocen, y el otro es un juego de memoria con tus imágenes favoritas, pero empecemos viendo entonces ya de por sí la caja, la caja tiene a los personajes favoritos de las tortugas ninjas, pero no solamente ellos, tiene a los demás, a los villanescos y ya vamos a ver los juguetes, está impreso completamente en verde y con minijuegos adentro para que tu chiquillo interior se divierta coloreando, haciendo una sopa de letras, pintando como quieras todas tus cajitas felices, muy bueno, además de que podés elegir, entre pequeñas nuggets o tu mini McWhopper que a todos les encanta con el sabor parrillero, y una vez que ya probaste la comida, vas a poder elegir entre las cuatro tortuguitas que acá ya nosotros lo armamos, vienen embolsados, pero vos le tenés que poner las pegatinas correspondientes, ah, no les pegamos tan bien como quisimos, pero mira como quedan estas tortuguescas, mueves la parte de atrás y levantan los bracitos, son como tortugas medio gigantonas, medio aplastadas, medio desachatadas, pero se entiende perfectamente cual es el muñeco, obviamente es un muñeco que está licenciado y hecho en el país, y es una figura de estilo hueco, pero para los más chiquititos te digo, le va a quedar bastante bien, no le va a molestar, me recuerda mucho a los juguetes de mostaza en cierto sentido, pero bueno, 100% licenciado, 100% oficial, 100% argentino, a ver que más tenés acá para elegir de los cuatro tortuguitas, cada uno con una cara diferente, y atrás también con sus diferentes pegatinas, acá lo tenemos a Raffaello, y acá lo tenemos a Leonardo, claro que sí, obviamente que los nombres están basados en los artistas del renacimiento pintoresco, dejamos acá nuestras tortuguescas, y vamos derecho a las cajas, las cajas de por sí ya están buenísimas, con los sellos de Burger King, atrás te dice que cada uno contiene 24 cartas y un instructivo en miniatura para que cualquiera pueda entenderlos, licenciados por Gitchi, fabricados por Gitchi, propietarios S.A., en VLC Artfields, en Munro, está fabricado, y es apto para cualquier, excepto para menores de 3 años, que pueden intercambiar estos por navajas, pero bueno, arrancamos viendo el del juego de memoria, está embolsado, acá ya lo podemos abrir, el juego de memoria te dice cómo jugar, es fácil, vas a dar vuelta todas las cartas, que de por sí, mirá lo que es acá, el arte, es fantástico, las tortugas, y un fondillo azul con el sello de Burger King, das vuelta las cartas, las mezclas en la mesa, y de uno vas levantando para poder levantar pares, una vez que levantas un par, ¿cómo se juega el juego de memoria? me preguntarán, te vas quedando con esas cartas, y el que más cartas consiga, va a terminar ganando, obviamente que si perdés, y las cartas no son iguales, pasás el turno a tu compañero, y así continuamente, tenemos cartas de Leo, de las tortugas niñas, mirá que locura, volviendo a la locura, las tortugas niñas son legendarias, son atemporales, lo tenés a Mikey, Mikey también en par, a Rafael acá también, amarillo lo tenés a Donnie, aunque queda muy chiquitito con su skate, bastante copado, tenemos a Crank, el villano cerebroso, junto con Totally Shredder, lo tenés a Shredder, ahí que es tremendo ninja, Rocksteady, parecido a Rino, pero mucho más locardo, que estos dos también son mutantes, y Bebop, Rocksteady y Bebop, tus trolls favoritos de internet, yo te digo, en esta época estos dos serían tremendos trolls de Twitter, claro que sí, pero acá tenés Chilling Lake Villas, todas las imágenes licenciadas en inglés, Tim Tortles, me acuerdo haber visto una remera con estas imágenes, tenés a April O'Neill, pero esta es la April O'Neill que conocíamos en esa época, en esa época el O'Neill, como es un apellido medio irlandés, estaba de moda tener en los dibujos animados personajes colorados, personajes irlandeses, para poder incluirlos socialmente, así es que vemos a, obviamente, varios personajes, por ejemplo, el amigo de Clark Kent en el diario, o personajes así. Después tenemos a Turtle Power, un sello de las tortugas ninjas, bien tortuguescos, pero bueno, entonces, vieron, las cartas son imágenes así, en pares, para que puedas jugar un memotez rápido con tus amigos. Vamos a la siguiente cajita, que es la del juego de cartas, al estilo Match 4, el estilo que nosotros vemos en juegos de cartas de las cromies, en juegos de cartas de autos más que nada, el juego del Match dice acá el reglamento, donde básicamente vos y tus amigos empiezan a jugar y eligen, obviamente con las cartas dadas vueltas, con qué puntaje luchar. Vamos a ver qué tipo de puntaje tendrán, pero de por sí, si das vuelta, estas cartas ya tienen otro color, son las de color verde, bastante fantástica. Y algo que más te digo, o que más nos encantó de poder juntar estas cartas, esta cajita mágica de Border King, es que con la aplicación de tu celular podés conseguir directamente una cajita, más un juguete adicional extra de regalo y el postre, así que por eso pudimos tener las dos tortuguitas y los dos juegos de cartas en una sola compra, qué maravilla. Faltarían las otras dos tortugas, si sos un super coleccionista, te quedé las cuatro, pero las cartas se te van a repetir, ya que son solamente dos juegos de cartas, para regalar a tus amigos capaz. Pero bueno, comenzamos viendo con las cartas de Leonardo, que tienen puntajes de altura, peso, fuerza, peleas ganadas y velocidad. Ah, qué hermoso que se ve Leonardo, junto con una de Bebop, que por ejemplo, en peleas ganadas, tiene 75 peleas, qué loco. Tenemos a un Foodclan, tenemos uno de los ninjas del pie. Tenemos a Splinter, Splinter con 99 puntos de velocidad. El maestro ratoso. Tenemos a Leatherhead por acá, lo vemos en su cabeza encadenada. Un Baxter. Ah, Donatello también por acá. Un Rocksteady, esta imagen es la que ya vimos en la carta anterior. Tenemos la cara de Triceratón, de varios villanos. Tenemos Shredder, ahí, con sus garritas al estilo Wolverine. Tenemos a Metalhead también. Me gusta mucho que los personajes de las Tortugas Ninjas, o son mutantes, o son cosas espaciales re locas. Tenés a Ray Fillet. Ah, Michelangelo por acá, con sus Nunchakus. Cada una de las Tortugas tiene un arma distinta, algo que también nos encantan a los coleccionistas, que tengan diferentes accesorios. Crank, ahí totalmente enojado. Recuerden que Crank, si bien es todo cerebroso y maloso, necesita un cuerpo para poder movilizarse. Tenemos a un Winut por acá. Ja, ja, ja. Tiene orejas de Batman. Tenemos a la April O'Neil completa. April O'Neil acá estaba como en modo adolescente, en modo periodista, sacando la información de las Tortugas Ninjas, pero siendo también su amiga. Con 45 de velocidad y... Mirá, tiene 185 peleas ganadas. Nunca pierde. Tenemos a Mousers por acá, todo metalizado. Bull, la Tuttlebun, la furgoneta de las Tortugas. Me acuerdo que acá, por ejemplo, en Argentina, se vendía la furgoneta, la motoneta, con tu Splinter de regalo. Una locurilla totalmente genial. A ver, tenemos por acá un Rafael con sus... con sus Zais, que son las espaditas que utiliza Electra en Daredevil. Tenemos a Crank acá, pero con su cuerpo completo. Ok, este se mueve a la voluntad del pequeño cerebroso. Tenemos a Mookman, que tiene la cabeza con basura completamente. A Casey Jones, que Casey Jones aparece para ser el pibardo cool, el pibardo copado, que ataca con equipo de hockey. Un rebelde total de esa época. Turtle Power, lo tenemos a todos ahí, defendiéndose con tachos, con tachos de basura y con espaditas. Y tenemos acá a los villanos, en los N.H.C. Most Wanted, los más buscados de Nueva York. Lo gracioso es que todo esto pasa en Nueva York, mientras las tortugas se comían unas pizzas en las alcantarillas. Los dos equipos aparecen al final en esta colección, entonces. Entonces, comentanos debajo del video si estas cartas realmente te despiertan la misma emoción que podías encontrar en los 80, porque es la licencia completa. Es una licencia que podemos verlo ahora y nos va a seguir entreteniendo. Las primeras temporadas de la serie animada son una locura, que tienen capítulos muy episodicos, o sagas que viajan en el tiempo, van al pasado, una cosa muy loca que te podemos recomendar ahora y en el futuro. Somos R-Acesina y esperamos que te haya divertido, informado, hecho pasar el rato, y nos vemos en la próxima ocasión, llenando siempre, derechito al vicio. y no- y no-